Moradores del sector Guzmancito de esta ciudad denuncian el mal estado de las aceras y contenes sumado a hoyos y profundas grietas de las calles de la localidad. Hacen la advertencia a las autoridades de que si no escuchan sus reclamos, saldrán a protestar. Este motivo que nosotros tenemos en el sector Guzman, segunda etapa, es la falta de irrespeto que tiene el alcalde de San Francisco de Macoriales Díaz. Allá los contenes, los 300 metros de aceras y contenes que nos hicieron, cuando los camiones pasan por aquí cargados de materiales, se dañan, se rompen porque las calles no están rellenadas. Aquí en la calle hay un bátago que los niños se están enfermando, niños de gente de pocos recursos en nuestra comunidad. Y nosotros estamos haciendo este piquete para que en día a día nos den respuesta de lo que nos van a hacer. Si en día a día nos dan respuesta, vamos para la calle a quemar goma, para que el síndico, al día, se meta aquí a la segunda etapa del sector Guzman a ver los problemas que hay aquí para que nos ayude a ver qué nos puede hacer sobre el caliche de esta comunidad. Bueno, nosotros tenemos 12 años, o sea, el sector tiene 12 años de fundado. Y hoy en día, Alex se ha querido burlar de nuestra comunidad. Vino y nos allantó con 300 metros de aceras y contenes. Y hoy en día estamos con el lodo al cuello. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.